Tú ves que te veo bien, sé que no, tu alma, porque siempre haces algo bien, empeorar, empeorar Con tus penas y tus dudas y tu confort, con tus suegras y venidas y tu no puedo más Yo sé que no puedo más, porque yo Cada vez que te vivo a hablar, sé que me dirás Es mejor que te calles y que dejes de pensar En tus penas y tus dudas y tu confort, con tus suegras y venidas y tu no puedo más Yo sé que no puedo más contigo Yo sé que no puedo más Yo sé que no puedo más Yo sí que no puedo más contigo Yo sí que no puedo más contigo Yo sí que no puedo más contigo ¡Gracias!